Hola chicas, bueno, ya estoy aquí de vuelta como siempre con otro vídeo y como lo prometido es deuda vengo a enseñaros, hoy que hace un día precioso y soleado, vengo a enseñaros los productos de Inglod como ya os dije en el otro vídeo, tenía que hacer un vídeo nuevo porque quería enseñaros bien las sombras que vierais lo pigmentadas que son y demás que de verdad que os vais a quedar muertas, como yo me quedé y bueno, primeramente os quería comentar un poco sobre la marca, voy a mirar la información porque la tengo de la página web así que si me vais a mirar para allá es porque tengo la chuleta Inglod es una compañía que fue fundada hace más de 25 años por Wojtech, es que el nombre se las trae Wojtech Inglod o como se pronuncie el nombre, que era un químico que trabajaba en una empresa farmacéutica entonces, ¿qué pasó? que bueno, pues su objetivo principal era el de producir productos de alta calidad y a precios que fueran bastante razonables entonces, bueno, utilizando los mejores ingredientes y materias primas de, digamos, otros de los proveedores con más renombre entonces, bueno, uno de los productos, digamos así, innovadores de esta empresa son los pintauñas transpirables que os vais a quedar como... ¿qué estás diciendo Carmen? pues sí resulta que son unos pintauñas que, a pesar de que tú los lleves, van a dejar transpirar tu uña no... es como si realmente no llevaras nada puesto porque va a permitir que la uña esté, pues como si estuvieran al natural y bueno, pues eso, siempre están... trabajan con un montón de maquilladores para desarrollar, pues, nuevos productos, nuevos productos con colorido en fin, un montón de cosas de verdad que... la web, todo tenéis la información y demás y además... ¿qué os voy a contar? que además tienen más de 240 tiendas repartidas por todo el mundo hay en Dubái, en Dublín... en fin, en un montón de sitios así que, ya os digo, invitar... visitar www.inglotcosmetics.com y podéis encontrar... si le dais a stores podéis encontrar toda la lista de las tiendas donde hay Inglot vamos, de todas las tiendas Inglot y bueno, una vez dicho esto, si queréis más información la podéis encontrar en la página web voy a pasar a enseñarles las cositas todavía ni siquiera las he puesto en... en el este, ¿cómo se dice? en la paleta pero bueno, las voy sacando y así... a ver... Carmen, ¿dónde dejas las cosas, hija? vale... mmm... como os digo, bueno, me dio una tarjetita ¿vale? que como ya conté, conocí a Cristina y demás y una cosa importante es que creo que envían por correo no estoy muy segura, pero de todas maneras podéis escribirles por si tenéis alguna duda o alguna pregunta a contacto arroba inglot barra es punto com vale, ahí... podéis escribirles y pues consultar lo que queráis entonces, bueno, como ya os dije, me compré la paleta de 5 sombras que se puede combinar, ¿vale? ahí... tienen una infinidad de paletas como os dije en el otro vídeo tenéis una paletita, pues, ¿cómo os voy a decir yo? eh... a ver... con tipo las de NYX, ¿no? por ejemplo es un ejemplo con su espejito y... para poner aquí las sombras, los pinceles mmm... en fin, tienen una que es solo para coloretes, otra que es solo para... mmm... ¿cómo os lo diría yo esto? ¿cómo os lo digo? para labiales, digamos como en crema, ¿no? y luego tienen para sombras pues más redonditas entonces yo me compré, como os dije esta, que es para 5 sombras, que es la magnética ¿vale? porque realmente yo no me he hecho la brochita ahí en la paleta así que preferí esta, que es del... como ya os digo y os lo expliqué en el otro vídeo, es como una... suponte esta... esta tablet... una tablita más grande que ponía Freedom System y entonces tú tienes todas las sombras expuestas y, por ejemplo, te gustaba, no sé, una redonda en el tono... el que sea la sacabas de ahí y se te quedaba pegada en la paleta esa que cogías otra en tonos amarillos, otra en tonos azules y tú hacías tu propia paleta y entonces luego ellas, con las que tú hayas elegido te las sacaban de... de eso, del almacén o de donde las tienen guardadas, de los cajones y... te las dan, ¿vale? así que es un sistema estupendo bueno, la paleta, ya os digo, es magnética y aquí tiene el imáncito para poner las sombras entonces, bueno y como os dije, pues eso me regalaron una prebase de maquillaje entonces vamos a empezar no sé por cuál empezar bueno, vamos a empezar por la rosa esa que dije yo es rosa y no es rosa a la vez es como raro entonces mirad es este tono ¿qué más? lo voy a sacar pasa que si me tengo que poner a sacar una por una voy a tratar la eternidad aquí, eh pero bueno mira así, bueno, pues así podéis ver como viene ay, Dios mío bueno lleva su plastiquito en el que va envuelto y luego además lleva otro plástico que es este que se quita de aquí y la abrís con cuidado por Dios y mirad esta es la sombra a ver si lo veis no me digáis que no es un color precioso y es en el tono eh... 4-3-1 vale, ahí lo podéis ver y tiene 2,7 gramos pero cuando veáis que se me ha caído bueno cuando veáis lo pigmentada que está os vais a quedar muertas mirad ¿cómo os quedáis? porque mirad qué color más es que os digo no es rosa es perlado ¿qué me decís de la pigmentación? o sea, es increíble es impresionante entonces bueno, tengo esta rosita ¿vale? y me disculpáis un momento porque voy a sacarlas todas y las voy a dejar colocadas en la paleta y vuelvo ahora mismo ya he vuelto he pensado que mejor no las iba a colocar todas porque así podéis o sea, os digo qué número es y demás la que ya he colocado es la rosita ¿vale? que mirad qué bonito se me ha quedado ahí el dedo marcado bueno, vamos a continuar escogí también esta que es el número 4-2-0 que es un tono ¿cómo os lo diría? como gris pero mirad es que de verdad mirad qué tono más bonito es que son todos los tonos son preciosos pero este es el tono 4-2-0 y como veis tan fácil como esto y ahí se queda y no se os va a caer ni nada la siguiente me cogí este tono que os dije como terracota ¿vale? precioso que os lo voy a enseñar mirad es que es alucinante la verdad es que no mirad de verdad es increíble la dejamos ahí ay perdón el tono el 4-0-5 precioso luego me cogí un tono malva espectacular también ahí se ve bien ahí se ve bien que también os voy a enseñar a ver un dedo que tenga libre es que mirad o sea no me digáis mirad los tonos increíble en el tono 4-5-2 mirad cómo llevo los dedos más que pringue pero mirad es que las sombras son espectaculares y el último que es este azul a ver ya no sé con qué cogerlo intenso no lo siguiente o sea es impresionante este azul ¿lo veis? voy a cogerlo pues con el dedo gordo mismo mirad es que es increíble la pigmentación y es el tono 4-2-8 la pigmentación es pasmosa vamos a ver de verdad no me digáis es que es impresionante impresionante y mirad cómo me queda la paleta que preciosa con mis dedos marcados muchacho esto es una bueno nada no importa aquí están todos los tonos como veis es increíble ahora que hago yo con estos dedos en fin y luego ponéis vuestra tapita tal cual y ahí van súper protegidas súper protegidas pues bueno ya mira lo podéis juzgar por vosotras mismas la pigmentación que tienen es que es impresionante además que los colores es que los he cogido con gusto bueno aparte de eso que si vivís por aquí cerca de verdad tenéis que pasaros aunque sea solo para ver la tienda es preciosa 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 así que bueno si tenéis alguna duda ya sabéis que me lo podéis poner en los comentarios que se ve que el otro vídeo ha tenido bastante éxito porque bueno hoy está el día siguiente cuando fui a comprar y subí el vídeo anoche y ya tengo un montón de comentarios así que muchísimas gracias por comentar y que bueno que esto es todo que si tenéis cualquier sugerencia o petición para algún look de maquillaje que me lo podéis escribir sin problema y que nada que nos vemos en el piso piso en el próximo vídeo un besito muy grande a todas